Hola, en este video vamos a revisar la lista de los top 10 problemas de salud del adolescente de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este video les sea de utilidad. Antes de mencionar esta lista, quisiera enfatizar en que las enfermedades, padecimientos o condiciones que voy a mencionar en un segundo no están organizadas de acuerdo a su importancia o a su grado de frecuencia o prevalencia en la población. Entonces, el orden es totalmente arbitrario y es simplemente una lista de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El número 10, en este caso, serían los traumatismos. Los adolescentes son ese grupo de la población con mayor número de traumatismos. Se sabe que hasta el 2015 están estas cifras de accidentes de tránsito y los ahogamientos también son el tipo de traumatismo común dentro de los adolescentes de acuerdo con la OMS. Número 9, condiciones en la salud mental. Principalmente la depresión se considera como la tercera causa de morbilidad y discapacidad entre los adolescentes en el mundo. El suicidio es la tercera causa de defunción. Igualmente, esto es a nivel mundial y todos estos se ven asociados con violencia, pobreza, humillación y desvalorización. En su conjunto, estas tres condiciones afectan la salud mental de los adolescentes a nivel mundial, causando estragos como los que están viendo en estas cifras. Número 8, violencia. Se conoce que la violencia interpersonal entre los adolescentes es la tercera causa de muerte a nivel mundial, especialmente la violencia de pareja, la violencia física o la violencia sexual, que es en promedio del 30% de este tipo de violencias son las más comunes. Número 7, virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, infección por VIH. Hay alrededor de 2.1 millones de casos con VIH que se conocen hasta el 2016. Número 6, otras enfermedades infecciosas, como la diarrea, infecciones de vías respiratorias bajas, principalmente, y la meningitis, en este caso, que es una inflamación de, bueno, es un problema a nivel del sistema nervioso central de las meninges. Es la quinta causa de muerte entre los adolescentes. Número 5, embarazos y partos precoces. Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la primera causa de mortalidad entre las adolescentes. El 11% de todos los nacimientos a nivel mundial corresponden a mujeres de entre 15 y 19 años de edad, que, bueno, en promedio sería una etapa de adolescencia media y tardía. Número 4, alcohol, tabaco y drogas. El problema de estas condiciones es que reducen el autocontrol, aumentan los comportamientos de riesgo y el consumo del tabaco aumenta al menos en un 10% la causa de muerte. Entonces, estas son condiciones de muerte muy comunes entre los adolescentes también. Número 3, problemas de nutrición y carencias de micronutrientes. En este caso, se conoce que la anemia por la carencia de hierro, por ejemplo, puede reducir la esperanza de vida entre los adolescentes en el mundo. Número 2, malnutrición y obesidad. Se sabe que para el 2016, uno de cada seis adolescentes vive con sobrepeso y hasta el 30% de los adolescentes en América Latina vive con sobrepeso u obesidad. Finalmente, el número 1, que no es porque sea el más importante o el menos importante. Me reitero, el orden de esta lista no tiene que ver con su grado de importancia o de frecuencia en la población. Pero bueno, en el caso de la actividad física, se sabe que uno de cada cinco adolescentes no cumple con las recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud, que estipula que se realicen al menos 60 minutos de actividad física que tenga una intensidad moderada a vigorosa al día. Entonces, el porcentaje es muy alto. Aquí vemos un resumen de toda esta lista de padecimientos. Este es de un reporte que realizó la Organización Mundial de la Salud que se llama A Second Chance in the Second Decade, que, bueno, significa que todos tenemos una oportunidad en nuestra segunda década. Este reporte se hizo en el 2014. Y aquí pueden ver una disculpa de antemano que no está en español, pero bueno, traté de tomar la fuente original cómo estaba. Y aquí vamos a ver que, por ejemplo, en la parte más alta se encuentran accidentes de tránsito y está organizada por sexto en azul los hombres y en rojo las mujeres. Entonces, hay más accidentes de tránsito entre los hombres, VIH, que es la segunda, CERFORM, que se tratan de hacer daño a sí mismos. Esto se asocia con problemas de salud mental, infecciones en las vías respiratorias bajas, violencia interpersonal, seguido por diarrea, tránsito, ahogamiento, la meningitis, epilepsia y problemas del sistema inmunológico o del sistema endócrino. Entonces, esta es la lista de los padecimientos más comunes o circunstancias que afectan la salud de los adolescentes en el mundo. Y podemos ver, por ejemplo, que la cuestión de la salud mental, cuestiones como accidentes de tránsito que pueden ser prevenibles y que muchas veces se ven asociados con el consumo de sustancias, forman una de las principales causas de preocupación en la población adolescente. Bueno, esta es la lista de la Organización Mundial de la Salud de las condiciones que más afectan a los adolescentes en el mundo. Espero que los datos les hayan servido y nos vemos en el próximo video. Gracias.